Por la fe descubro la oración, por la fe tu voz llega hasta mí, por la fe, por la fe, tu palabra vive en mí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos compartiendo este domingo de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. ¿Cómo pasaron la Navidad? ¿Se reunieron en familia? ¿Compartieron? ¿Compartieron alegrías? ¿Compartieron sueños? ¿Quieres alguna tristeza honda porque un ser querido ya no está? ¿Por qué algo no salió bien? La Navidad es un misterio muy profundo de alegrías y de cosas que no están bien. Esa es nuestra Navidad. Por eso los invito a tener mucha esperanza y mucho camino. Pero hoy focalizamos esta Sagrada Familia, hoy miramos la familia. Nos va a ayudar a reflexionar en esto. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre y acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaban en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús les respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Amigos, esta fiesta de la Sagrada Familia nos trae en el Evangelio los avatares de una familia que quiere cumplir, que quiere vivir lo que las costumbres y lo que la fe en ese tiempo les daba. Como buenos judíos sabían que tenían que recorrer un camino y llevar a este niño hasta el templo. Como era costumbre en aquel momento, las caravanas eran cada una de mujeres y de varones. Y una vez que el niño fue al templo, ellos pensaban que cada uno tenía el niño con él. Y bueno, María pensó que estaba con José, por eso no estaba con él. Y José pensó que estaba con María, hasta que se dieron cuenta que eso no era así. Perdieron su hijo. ¿Alguna vez les pasó que quizás en la playa o en algún momento en un lugar muy lleno de gente se les perdió el niño, se les perdió su hijo? Qué desesperación, qué sensación de decir dónde está, dónde se fue, con quién está, qué le pasó. Cuando a veces algún adolescente nos juega esa pasada de decir, bueno, no me avisa dónde está, no me dice con quién se fue, esa angustia que siente una madre y un padre. Bueno, esas son las angustias de José y de María en este Evangelio. Hasta que se vuelven a encontrar con el niño, con el niño este ya en el templo. Pero descubren que lejos de una angustia, ese niño ya estaba empezando a cumplir la voluntad del padre. No saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Y sin embargo, después vuelve y comparte con él y crece en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Jesús, que ya va percibiendo que tiene una misión, que esa misión lo va a invitar a tener que dejar padre y madre, pero a la vez comparte con ellos todavía un tiempo más para crecer hasta los 30 años y después empezar su vida ministerial, su vida de servicio, su vida entre la gente. Creo que esto nos trae algo muy lindo, ¿no? Yo les decía en la reflexión de Navidad que la diócesis de Río Gallegos, las provincias de Santa Cruz y la provincia de Tierra del Fuego optó en esta asamblea diocesana que hicimos en octubre del año pasado, optó por la familia y optó por cuidar la vida. Me parece que son dos elementos que al terminar el año nos dejan como esta sensación de que tenemos mucho por trabajar el año que viene en esta línea. Porque hay mucha angustia en muchas familias. Porque como la que vivieron María y José, muchos padres tienen la angustia de no saber qué pasa con sus hijos, qué va a pasar con sus hijos. A veces el flagelo de la droga los ha llevado a perderse, a veces el desencuentro, la mentira, el no asumir compromisos. Son temas realmente difíciles, ¿no? Por eso queremos trabajar por la familia. Pero ahora que seguro estamos rodeados todavía de familias que estamos compartiendo con ellos este tiempo de Navidad, aprovechemos, aprovechemos mucho para compartir, para estar, para escucharnos. Se viene el tiempo de las vacaciones, que nos vamos un día juntos, unos tiempos juntos. Tratemos de encontrarnos, de compartir, de hacer programas, de divertirnos, que nos hace bien, nos hace, nos consolida como familia, nos hace guardar después recuerdos muy lindos que después durante el año los vamos a poder disfrutar hondamente. Así que aprovechemos mucho esto y esto nos va a hacer mucho, pero mucho bien. Y eso se los dejo en el corazón, porque yo creo que con eso podemos compartir y podemos llevar adelante nuestra historia y nuestra vida. Que el Señor nos conceda un lindo día de familia, que podamos trabajar por ella y que como María y como José también tengamos esta capacidad de descubrir que nuestros hijos, a medida que crecen, van tomando sus opciones como las tomó Jesús. Pero que siempre sepamos que como papá y mamá vamos a estar al lado de ellos animándolos y cuidándolos siempre, como lo hizo la Virgen, hasta el pie de la cruz. Hasta el pie de la cruz. Linda familia, reúnanse y compartan este lindo domingo. Por la fe descubro la oración Por la fe tu voz llega hasta mí Por la fe, por la fe Tu palabra vive en mí